Le damos la bienvenida a doña Olga García porque está aquí de nuevo en la directora de Andasol como ya la presentamos en otros momentos y una especialista en terapia de adicción y además también tiene un máster en drogodependencia o sea una persona muy preparada y además nada más que tenemos que escucharla para saber realmente que sabe mucho de estos temas y sobre todo sabe mucho comunicarlos así que la saludamos, le damos la bienvenida a doña Olga que tal, bienvenida a doña María García que quiero decirlo bien dicho que no me he cometido ninguna palabra García Cano y bueno pues es la segunda bien que vienes a nuestros estudios y bueno pues espero que te encuentres cómoda y a gusto aquí con nosotros Olga pues encantada la verdad además con el cambio hoy de otoñal el cambio otoñal pues más a gusto todavía te hemos puesto los sillones, no mucho mención ante a ello pero es verdad que ya con la caída de la hoja pues ya tenemos estos tonos, no más otoñales y bueno pero el tema no es este no vamos a hablar de decoración sino de adición aunque también puede haber adiciones también al tema de la moda como bueno pues hemos estado comentando antes de todo vamos a hacer si te parece Olga un pequeño resumen muy resumido del programa anterior para las personas que no lo hayan visto o se lo hayan perdido pues para recordarle bueno pues de qué hablamos y hablamos también en términos generales porque fue el primer programa y queríamos tocar lo máximo claro no todo porque sería imposible son tantos los temas pero sí que hicimos mención a varios temas de adición como es el alcohol y entre otros también el internet y todo pues si te parece Olga recordamos la base por lo que estás aquí y qué queremos realzar a ver en el otro programa hicimos un poquito una introducción sobre todo para explicar que esto de la adición adicción cuando es a drogas a sustancias psicoactivas y ahí incluimos lo que hablábamos el alcohol, pues cocaína los porros que ahora se fuman los niños adolescentes sobre todo pues en el caso de heroína todas estas sustancias incluso las pastillas para dormir los psicofármacos cuando hay una adicción hablamos de adicción a drogas y esto es una enfermedad reconocida así por la Organización Mundial de la Salud la gente piensa que es una falta de fuerza de voluntad o que es un vicio y no, es una enfermedad que tiene que ver con una predisposición o vulnerabilidad genética tiene que ver con el cerebro la persona ya viene le falta una determinada una alela, una proteína está habiendo estudios del cerebro y hay una vulnerabilidad entonces, ¿qué ocurre? la persona nace con esa vulnerabilidad y entra en su cuerpo por primera vez una sustancia psicoactiva que podemos hablar del alcohol o de un jarabe para la tos que lleva codeína cuyo principio activo es opiáceo que tiene que ver con el opio la heroína entonces, la primera vez que entra esa sustancia al cuerpo el paciente enferma contra la enfermedad de la adicción pero se queda en lo que se llama silencio clínico callada a medida que entra más veces la enfermedad se desarrolla y da la cara cuando ya el paciente no puede controlar el consumo de la sustancia que sea y luego otra de las características es decir se tienen que dar las tres juntas para que la persona tenga un problema de adicción es decir la enfermedad de la adicción es una determinada característica o una estructura de la personalidad en la que el paciente cuando llega pues es muy impulsivo tiene baja autoestima tiene una necesidad de búsqueda de sensaciones nuevas tiene una baja tolerancia a la frustración tiene una capacidad una escasa capacidad de evitación de daños es decir no sabe cuidarse no sabe decir que no no sabe poner límites entonces hablamos por un lado de enfermedad a sustancias psicoactivas o drogas y por otro lado hablamos también de las adicciones psicológicas o comportamientos mentales que hablábamos que además tú muy interesada en el tema de internet sí bueno los niños lo comien tú bueno sobre todo los niños porque claro los niños no van a beber alcohol pero si por ejemplo las máquinas hoy día pues lo vemos que están que además que no le pueden ni hablar ¿no? porque es que le hablan y ni te contestan ¿no? porque están a lo suyo ¿no? y entonces ni quieren comer ni nada están todos los días y le ponen la comida delante ni la miran o sea es que es vamos pues hablamos también de eso de que cualquier conducta normal o placentera o sea antes hablábamos con los modelos ¿no? pues uno se puede hacer adicto a las operaciones de cirugía estética a la compra de ropa de moda a cualquier conducta comer cualquier conducta puede ser susceptible de desarrollar una adicción siempre y cuando uno lo tiene como algo prioritario ocupa todo su tiempo en ella pasa por encima lo que tú dices de comer de cuidarse se descuida entonces se convierte también se puede convertir en una adicción que no tiene por qué ser hereditario ¿no? o sea no es algo que se herede ni se contagie no tiene por qué una persona que sea pues tiene una adicción a algo que esté embarazada y que su hijo o su hija vaya a nacer con esta adicción ¿no? o que se pegue ¿no? o sea que una persona esté al lado que se adicta a la maquinita ¿me puedo contagiar de ello Olga? a ver lo de si es o no hereditario hay estudios que todavía no han podido establecer que sea hereditario han cogido gemelos se han hecho estudios los han sacado son hijos de adictos los han puesto en otras familias adoptadas y no han desarrollado la adicción porque también el medio ambiente o el entorno y la educación influye también que aunque se tenga la predisposición genética ¿vale? si luego no se dan las características de la personalidad y si el niño se desarrolla hace una vida normal y apenas pues en su cuerpo entra apenas alcohol pues de vez en cuando pues no tiene por qué desarrollar la enfermedad entonces no se ha establecido un criterio como para decir si es hereditario o no lo es y en cuanto al contagio que tú me hablabas familiar que duda cabe que no se contagia tampoco la adicción como enfermedad pero es verdad que si se contagian los efectos ¿qué quiere decir? que si en una familia hay una persona con un problema de adicción que nosotros trabajamos en Andasol también con los familiares y con la pareja se contagia de los efectos porque a medida que el paciente va enfermando es decir por ejemplo con el alcohol que es lo que vemos más claro ¿no? pues por ejemplo el hijo los fines de semana se pierde tres días pues la madre al principio al principio se perdía una noche pero luego al día siguiente ya o sea con el tiempo pueden ser dos días o tres días porque la enfermedad como es progresiva va a más y va causando más perjuicios en la vida de la persona ¿vale? entonces se empieza a obsesionar por lo que es esa esa conducta del niño entonces cuando el niño no viene donde estará llamándolo por teléfono cuelga el teléfono entonces va centrando su vida en claro y lo del olor sobre todo que en la boca ¿sabes? ¿dónde has estado el niño? ¿qué está con unos amigos? ¿cómo cueles alcohol? ¿no? es una cosa muy típica de decir no veas el pestalco que trae ¿no? sería el dolor lo que dicen ¿no? ¿no? sobre todo en las madres se ve mucho esto que se llama codependencia ¿qué quiere decir codependencia? pues quiere decir que uno se hace a ver el adicto se hace adicto a la sustancia psicoactiva o droga y el familiar se hace adicto al adicto es decir voy centrando toda mi atención en lo que tú has dicho ¿habrá bebido? ¿no habrá venido? ¿cómo trae los ojos? a ver a qué hora llega ¿no está? ¿hoy habrá faltado al trabajo? habrá faltado al colegio entonces el familiar va centrando toda su vida en controlar en intentar controlar porque al final no controla nada la conducta del enfermo ¿qué ocurre? se va descuidando también su vida se va obsesionando se va sintiendo también mal el adicto está bien el familiar está bien el adicto está mal el familiar está mal entonces es como que ¿y cómo se soluciona todo esto Olga? porque claro decimos vale es una realidad y además lo vemos en muchos casos pero ¿qué solución se le puede dar a eso? pues esto es lo mismo que con los pacientes es un tratamiento terapéutico nosotros trabajamos con la familia y paciente en terapia de familia y terapia de pareja porque separamos siempre hay también algunas diferencias con la pareja entonces buscamos un ambiente un poquito más íntimo y si viene un paciente que es padre de familia pues trabajamos en terapia de pareja con la pareja y en terapia de familia con los familiares entonces ¿qué trabajamos con ellos? ¿cuál es la recuperación del codependiente? porque es dependiente de una dependencia es dependiente emocional de alguien adicto o dependiente a una sustancia psicoactiva pues trabajamos con ellos que no se preocupen para nada del adicto que el adicto está en tratamiento que está con nosotros lo que tienen que hacer es dedicarse a cuidar de ellos a pensar en ellos a cuidarse tanto a nivel físico como emocional pues yo le recomiendo a las madres muchas veces pues ahora lo que tienes que hacer es irte a tu masajito y si es que tienes que ir de vacaciones y no está pendiente ni obsesionada porque ya se convierte en una obsesión de oler a esa persona y ver dónde ha estado ya o algo obsesivo totalmente además es un sufrimiento muy grande para las familias porque han querido de alguna forma es algo innato una madre un padre de proteger claro pero no en la manera no está protegiendo al contrario claro de hecho muchas veces incluso se está fomentando mucho más lo que es la adicción porque claro el hijo tiene a la madre encima todo el día controlándole revisándole los bolsillos la ropa cómo has venido eso le provoca a él enfado y el enfado la anestesia con la droga entonces se va por tazo y me voy a la calle anestesiando porque mi madre y sobre todo en la edad tú sabes en la adolescencia que la juventud es como muy rebelde entonces parece cuanto más te dicen no hagas esto más ganas tiene de hacerlo ese niño no fumes y tal pues el niño va escondida donde pueda fumar un cigarro y lo deja libremente igual no fuma pero es que es verdad que a veces la rebeldía de la juventud que precisamente pasa eso lo que te dicen es lo que tú haces lo que te dicen que no hagas ocurre también hay que distinguir porque una cosa son los adolescentes y otra cosa son también cuando nos encontramos con casos de adicción en padres de familia en madres de familia que también es diferente porque cuando hay adolescentes la verdad que es muy difícil trabajar con ellos yo comentaba antes con un compañero tuyo allá afuera lo del programa de hermano mayor de Pedro que también conoce el tratamiento y es de nuestro sistema si él se recuperó con el mismo tratamiento y yo decía digo es que con los adolescentes es como si vale me hace daño pero como tengo toda la vida pues yo ahora no quiero dejarlo entonces ahí es muy difícil trabajar porque el paciente también tiene que poco a poco concienciarse del daño que le está causando eso a su vida para que pueda entrar en el tratamiento y realmente quiera dejarlo es que bueno cada caso es particular cada caso viene también motivado por algo entonces lo importante es como vosotros hacéis tratar los casos individualmente y aunque aquí hablemos en general de casos de los tópicos de las cosas pero que claro esto cada uno es un mundo y así tiene que ser tratado ahora por ejemplo tenemos la feria me gustaría hacer hincapié en el tema de adiciones ahora la feria que nos podemos encontrar pues mucho alcohol o sea el alcohol está muy a mano de hecho es que desde por la mañana hasta por la noche se ve todo el mundo que si la manzan y ya que si el rebujito que si el no sé qué es muy raro una persona bebiendo agua y coca cola y fanta en la feria y además todo el mundo ofreciéndote están las casetas el baile no coge el puntito y bueno la feria siempre ha sido pues un evento donde se consume mucho alcohol mucho tóxico legal también cuando hay más adicciones pues la gente por detrás ya escondidas porque son drogas ilegales pues también está por ahí la cocaína y están los porros y demás nosotros tenemos la experiencia que después de navidades después de una semana santa después de una feria viene mucha gente pidiendo ayuda porque si ya hay un problema de adicción se agrava porque si socialmente todo el mundo consume alcohol yo que tengo un problema y antes tenía que consumir a escondidas pues ahora puedo consumir ahora aquí a mis anchas claro y se da el caso de que lo aborrezcan también uno ha cogido una borrachera tan grande y tal que lo aborrece y que no lo toma más ocurre también Olga o no eso es imposible con personas no adictas sí con personas con un problema de adicción no porque ya hay una dependencia sobre todo con el alcohol física y es como que lo necesitas en realidad el adicto no quiere cuando ya llega un tratamiento y pide ayuda no quiere consumir pero es como que es una fuerza muy fuerte y a nivel físico hay una dependencia con los psicofármacos pasa igual y lo necesita con la cocaína psicológica claro estamos diciendo que una enfermedad no es una cosa que uno lo hace porque quiere porque claro quién va a querer llegar a esos extremos y hacerse polvo el hígado y tal quién va a querer eso o sea que si deriva más que es una enfermedad que es una cosa que no lo hago porque quiero claro no pueden parar el consumo pero eso suele aumentar porque claro socialmente se puede y en la feria pues se fomenta más y el tema con el que hemos hablado de la familia consejos ya para finalizar Olga consejos como tiene que reaccionar la familia ante un caso de que tenga un hijo o un amigo porque es que es muy difícil como le dices tú a un amigo o un hijo o le dices tú o tus padres un hijo a sus padres que le diga mira tienes un problema oye frena un poco tal ¿qué ayuda se le puede dar al receptor no a la persona que está implicada sino al que está al lado que también está implicado de alguna u otra manera? a ver nosotros bueno yo ofrezco nosotros asesoramos también a las familias o sea cuando llaman pidiendo información independientemente de que entren en tratamiento o no con nosotros nosotros siempre damos atención telefónica y buscamos asesorarles entonces lo ideal es hablar con esa persona el día después de que la haya liado por ejemplo porque viene el arrepentimiento viene la culpa pero no cuando el paciente está al culo o está intoxicado con la cocaína o con la droga que sea porque en ese momento puede haber incluso agresividad entonces no es un buen momento después es después cuando ya hay resaca cuando está entonces ahí es cuando se le puede decir oye pues desde la tranquilidad mira yo veo que tienes un problema te queremos ayudar porque no buscamos un tratamiento y se busca ayuda terapéutica si aún así el paciente está en la negación porque lo normal es que al principio lo niegue porque claro hay miedo también a dejar esto y hay uno de los síntomas de esta enfermedad es el autoengaño entonces uno se autoengaña y cree que lo controla y lo vive como una amenaza y Dios mío también es algo estigmatizado lo sabemos es como yo como voy a ser un alcohólico no es mío o como voy a ser un cocainómano o un yonki o un drogata entonces también si el paciente lo va negando lo va negando y van pasando ocurriendo estas más veces y vamos llegando ya a unos niveles muy altos de consumo la familia también tiene que empezar a protegerse entonces nosotros recomendamos lo que se llama el amor duro y se llama amor duro porque hay que querer mucho y es muy duro llevar a cabo este tipo de conducta que es la siguiente es ya que estos los casos ya últimos es decirle o te pones en tratamiento o yo me separo de ti o te cambio la cerradura de la calle y ya no vuelves a entrar ultimátum ya de última hora pero lo mejor es ponerse siempre en manos de profesionales y vamos a poner en pantalla un teléfono y una página para que lo podáis hacer en manos de los mejores como en este caso que viene Olga María a asesorarnos y que te lo agradezco mucho Olga María y tendremos otros programas ya sabes que después de feria estaremos también aquí con el estudio abierto para informar y dar consejo muchísimas gracias Olga María por estar aquí una vez más y recuerdo que si quieren hacer alguna pregunta que luego podamos contestar en emisión que manda el correo dilo si quieres que es olga arroba andasol punto org Olga sin más y bueno estamos encantados de atender y también gracias por abrir el espacio para que bueno pues eso se vaya entendiendo como es esta enfermedad que es tan desconocida en realidad aunque esté tan cerca así que muchísimas gracias Elena por el espacio hasta el próximo programa venga gracias 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 gracias